¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenido a su podcast. Mi nombre es Rachis Carrillo y hoy me encuentro con Jesse Hernández, mejor conocido como Art by Milk. Es tatuador de Perdóname Madre, aquí local, en Tijuas. ¿Qué onda, men? ¿Cómo estás? Bien, al cienazo aquí. Al cienazo, sí. Muy impresionado con todo esto. Es mi primer podcast. ¿Sí? No, gracias. Es su primer podcast y arreglo ahorita los audífonos. Yo no podía. Y él le volada, ¿no? Yo le sé, yo le sé, está mal. Y yo como caigo, qué pena. Ahí la andabas moviendo. La andabas moviendo y funcionó, güey. ¿Qué onda, men? ¿Todo bien, todo bien? Ah, bien, al cienazo, sí. Todo, todo. Muy feliz de estar de regreso aquí en Tijuana. ¿Andabas por Europa, güey? Sí, sí, sí. Me vente dos meses por allá y es como fui a estudiar muchas cosas, fui a muchos museos y porque pues quiero hacer más con mi arte, más con mis tatuajes. Quiero pues dar un producto más nuevo, algo, no sé, no sé lo que estaba en búsqueda, pero creo que ya, ya lo encontré. No, y tu estilo está muy, muy chido, carnal. Está muy chingón y ya tengo, ya tengo rato siguiéndote en tus páginas y la neta, muy, muy bien, viejo. Ah, muchísimas gracias. Este, ¿y cómo iniciaste en el mundo del tatuaje? ¿Cuántos años tienes tatuando? Uf, pues este, así como pues tatuando, tatuando, si ya le llevo como ocho, ya voy casi para nueve años, este, cada septiembre es mi, oh no, pues si ya, no, ya son nueve años. Ya, ya septiembre. Nueve años. Nueve, bueno, felicidades. Gracias. ¿Pero tatuando profesionalmente o...? Sí, 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 prácticamente pues ya entrándole full. Es que yo lo había hecho hace, lo hice unas cuantas veces cuando tenía como unos dieciocho, diecinueve años. Sí, bueno. Pero no, como no le entendía, me frustré y dije, ah, no, no, no me importó. Y pasaron creo como unos diez, diez, como sí, como diez, doce años y luego ya cuando estaba en la uni ahí le comencé a darle y luego ya cuando me vine a vivir a Tijuana, este, me salió una oportunidad para estar en un estudio y era como tipo aprendiz, manager, este, tatuaba, pues hacía de todo ahí. Sí. Es donde agarré mi, mi viada. Y tu estilo de tatuaje es más como negro, ¿verdad? Sí, pues, está considerado como black and gray, sombras. Black and gray, sí, sí, sí. Sí, es como unos, unos lo, he tenido varias copas que me dicen, oh, tú eres como más chicano o sabes qué, es como más ilustrado o es como realista. Pues yo les digo, pues yo nomás hago yo y a ver qué sale. ¿Tienes un estilo que te gusta hacer más a ti? O sea, que un cliente que te diga, ay, me gusta hacer más este estilo. Ah, sí, sí, de hecho, me ando inclinando más para hacer como más estatuas y cosas así. O sea, te quedan bien realistas, o sea, te quedan bien, bien chingranas. Oh, gracias, gracias. Oye, y este, ¿y desde niño empezaste a dibujar o algo más? Ah, sí, desde niño, desde que queramos, desde que queramos ríos, pues decía mi mamá que agarraba los plumones, los rayoles, me metía debajo de la cama y me ponía a rayar las paredes. Sí. Según que como si ella no se iba a dar cuenta, pero sí se daba cuenta. Sí se daba cuenta, güey. Sí. Y en la escuela también fuiste un desmadre, ¿no? Sí, 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 y luego pues entre, sí, así siempre me, siempre me gustó mucho el dibujo. Sí. Sí, siempre me sentía como, ese era mi único mundo. Sí. A veces no puedes controlar todo lo que está a tus alrededores, pero cuando dibujas, entras, para la gente que dibuja, pues vas a ver eso. Sí. Sí. ¿Tú crees que el tatuaje es algo que se puede aprender ya de grande o se nace siendo tatuador? No, 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 yo creo que el tatuaje sí es algo que puedes aprender cuando sea, porque ya es como otro medio. Es como si pintas acrílico, pintas óleo, pintas acuarela. Es como, nomás es otra técnica más. Obviamente ocupa su estudio y ocupa su tiempo dedicarle y todo esto. ¿Te hubiera gustado haber tenido otro trabajo o desde morro dijiste algo con el dibujo? Oh, sí, yo creo que siempre fue algo con el dibujo. Sí. Aunque desde niño, pues andaba siempre, pues, por ahí, por allá y pues luego caí, pues obviamente malos pasos. Sí. Y, este, pues la verdad no sabía qué iba a hacer con mi vida. Este, pero sí, ya cuando se comenzó a dar esto, le di a full. Porque me pasaron muchas cosas en mi vida y dije, pues tengo una segunda oportunidad. Sí. Y esta vez voy a hacer las cosas bien y, pues sí, de ahí me agarré y. Y te ha dado muchas oportunidades, ¿no? Para viajar. O sea, veo que viajas mucho. Eso está chingón. Conocer el mundo ahora sí, ¿verdad? ¿Cuál ha sido una anécdota que tengas de viajar acá? El lugar más loco que te haya tocado visitar aparte de México, güey. Oh, de hecho, Nápoles. De hecho, Nápoles me dio una, este, sí, piensan que a veces como que acá nosotros no estamos tan avanzados, pero no, 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 no. Allá sí. Sí. Me tocó el gueto, gueto. Sí, el gueto más allá. Sí, no, aquí es Beverly Hills comparado. Sí, de hecho, sí. De hecho, cuando estaba en Roma, muchas personas me dijeron, estamos hablando del viaje y decían, ah, fui a Nápoles. ¿Qué andamos haciendo ahí? Sí. Sí, pero sí, sí, ahí sí. Me tocó un lugar acá, Fejón, en el centro y sí, sí. Ve, es una experiencia. ¿Haces muchos como guest spots? Ah, sí, sí, guest spots. Sí, sí, voy a diferentes lugares y chambeo. De hecho, ahí en el estudio siempre tenemos, este, varios guest spots y muchos artistas que vienen de todas partes del mundo, de hecho. Aquí, en el, perdóname. En el, perdóname, madre. Perdóname, madre, aquí en Tijuana, están ahí en el centro. Sí, claro. Le atagueamos el video para que... Eso, cáigale. Para que le caigan. Si te gusta tatuar en todo el cuerpo, hay partes que te niegas a tatuar. De hecho, hay, hay muchas cosas que, la verdad, me niego a veces es por ética y a veces es porque yo, la verdad, no puedo, tengo una discapacidad y, la verdad, prácticamente tatúo con una mano. Así que es muy difícil para mí a veces tatuar ciertas zonas o batallo con hacer ciertas cosas, pero, este, sí, hay unas cosas nomás por ética, es como si alguien está muy, muy, muy morro o algo así y quiere un tatuaje en el cuello de acá o algo así, digo, pues, mira, espérate unos seis meses, un año y si todavía quieres eso, pues, regrese y veamos qué show. En la cara o algo. ¿Tatuarías a alguien en la cara si no tiene nada? De hecho, sí, 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 sí lo, sí lo he hecho, pero siempre les he dicho, antes también, pues, era como, pues, lo que caía, lo tenías que hacer, ¿no? Sí, pues, ojalá, 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 pero ahora sí, ahora ya les digo, no, o igual, también cuando se quieren poner el nombre de su pareja. Carnal, de hecho, eso hablé de los tres en el podcast, de ahí, güey. ¿Podemos hacer un podcast nomás de eso? Un podcast de, a ver, tírale, güey, tírale, 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 agita mi tatuaje, güey, guacha. Ah, pero, hey, pero no lo cubriste. Todavía no, todavía no, me lo voy a hacer blackout ahí. Todavía le andas pensando, y dije, no, no, carnal, córtale ahí, córtale ahí, todavía no, todavía no. No, y lo más loco es que mi novia, pues, ahorita ella también tiene el nombre de su ex vato, güey. No te gustaría, no, que si les dices, como que, hey, no mames, ¿no? Yo siempre les digo, si te vas a poner algo con tu pareja, pónganse algo significativo, o que se parezca igual, porque luego para cubrítelo, todo es un show, y luego para buscar algo con que cubrítelo, ni te lo puedes cubrir con algo que tú quieras. Es mejor ir a, háganse algo, que nomás entre ustedes dos va a saber lo que es. Porque va a pasar el año, va a pasar los tiempos, y pues, así para que sea algo que les agrada a los dos, y si no siguen juntos, este, pues no hay problema. Ya puede inventarse una historia o algo. Y luego no se tiene que hacer blackout. No se tiene que, no, como aquí, pues ya, ya le tengo que hacer blackout ahí, güey. Y nomás no le he hecho, pero. Sí. Andamos en eso, ¿verdad? Andamos en eso, ya, platicamos fuera de cámara, güey, ahí que, ¿qué me puedes poner ahí, güey? ¿Te gustan los maletines, un maletín? Un maletín. Un ataúd. Un ataúd, ya sé, como la Belinda, ¿no? El limpio de Rivera, ¿no? Ay, ya sé, eso es una locura, ¿no? Pues tú dirás, si tendrías como una persona así como la Belinda, que quisiera que, pues, estuvieran juntos, y quisiera que se tatuara algo, que tú te tatuaras algo de ella, ¿lo hicieras porque es, pues, Belinda y ya tiene esa notoriedad? Sí, sí, ya sé. Oh, bah. No, ahorita te dijeron, si tatuamos a Belinda, no importa, ¿no? Pues la Belinda. Sí, es la Belinda, carnal. Entonces, en la cara, ¿no tatuarías a alguien o sí? Si va llegando, digamos, alguien, un morrillo así, que no tiene ningún tatuaje. Ah, sí, no. Si llega así el estudio y, ¿sabes qué? Yo me quiero tatuar esto en la cara y todo eso le diga, mira. Primero. Primero piénsalo. Regresa. Mira, piensa unos seis meses, un año, regresa. Mira, si todavía lo quiere, pues lo hacemos. Sí. Y luego igual también, cuando alguien se quiere hacer algo en la cara, también lo recomiendo con alguien que se especialice más en trabajar la cara, porque no sé si has visto mucha gente, a veces se le expande mucho la tinta. Sí, se les explota la piel, ¿verdad? Es delicado también, más delgado. Y por eso sí, yo siempre le digo a la gente, busquen bien con quién se van a hacer ciertas cosas también, porque hay unos que se especializan en los nudillos, etc. Y a mí casi no me gusta. Tienes en las manos tú, ¿no? Sí, nomás tengo mi espadita esta. Yo tengo que estar bien. Ahí está, mira. Se desvanecen esas madres, ¿no? Sí, de hecho este me ha durado bien chido y todos estos los detallitos me han quedado muy bien. Me encantó. Sí, no, yo también tengo, bueno, pues yo tengo la mano acá toda desvanecida. Me hizo un mega cover-up ahí, güey. ¿Cuántos nombres fueron ahí? No, fíjate, de nombres, pues tenía las iniciales de mi hijo, güey. Pero ya tengo su cara acá, su foto. Ah, qué, 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 qué. Veo que también tatuas caras, güey, tatuas caras bien chingonas. Sí, visto que te quedan muy bien. Es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Y no cualquiera, ¿verdad? Puede hacerte una cara bien. Sí, es que yo creo que es como, si te llama, lo vas a hacer como, o le vas a echar todas las ganas del mundo. Y a mí me llama mucho los rostros. Siento que tienen como un poder acá, como que ves una cara y dices, ah, es un rostro. Sí, y es difícil, ¿no? Tatuar caras. O sea, no cualquier tatuador se avienta una cara bien, ¿no? Sí, pues, siento que tiene su chiste, pero el que lo quiera lograr, lo puede hacer. Porque yo he visto muchas personas, a veces le tienen mucho miedo a hacer eso. Y ya cuando lo hacen, es como, ta madre, güey, te quedó bien chingón. Te quedó chingón. Sí, a veces creo que es eso también, el mito de que, no, 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 no a todo el mundo le queda bien. Sí. Y luego, pues, siempre tenemos a amigos cochinitos de India que se prestan. No le temes a los retratos. ¿Cuál fue tu primer tatuaje que te hiciste? ¿Te acuerdas? Oh, sí. Que tú te hiciste, ¿sí? De hecho, no me lo hice yo, pero me lo hicieron y tenía 15 años. 15 años también. Sí, tengo una serpiente aquí, una cobra, es una luna y una lata de spray. Sí. Sí, no, no, está muy chido, pero. Te lo pienso hasta paro, ya, ya. No, 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 eso sí, yo la verdad no me cubriría ningún tatuaje, el único que me cubrí fue este, pero es porque era más, pues, todo mundo lo puede ver. Sí. Y, pues, el compo que me lo tapó, dijo, ándale, canadito, ¿cómo que te vas a andar con eso? Y dije, ok, pues, bueno. Sí. Pero, así que yo me cubro algo, no, pues, que son etapas de nuestra vida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estás tatuado tú solo o no? Sí, 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 de hecho me he hecho varios, sí, sí. Tú solo, que agarras la máquina y vámonos, ¿eh? Sí, unos para experimentar, unos para calar ciertas cosas y, pues, sí, es como, así es como uno va creciendo. ¿Las piernas o qué te hiciste? Sí, aquí en las piernas, de hecho aquí me hice un búho, que hasta mucha gente me dice, ¿es un pollo o qué? A ver, súbelo un poquito más el brazo. A ver, ¿sí se puede ver? ¿Le hago así? Ándale, ahí está. Es un pollo. A ver, ¿pueden ver el pollo? Ahí está, güey. Igual, al rato subimos ahí la foto, la foto de un pollo. Sí, no, ahí le pongo. Pollo o búho, pollo o búho. Y aquí en Tijuana hay mucho talento, güey. Yo siento que hay mucho talento. Está inmenso el talento de Tijuana. De hecho, hay más, más tatuadores todos los días y, güey, cada rato veo, oye, no manches, tú, esa morra se la anda rifando, anda con todo. Y me anda gustando que andan haciendo más como una propósita artística. Sí. Y, este, se andan guiando. Y está chido, así la gente puede ir con gente que se especializa en esto. ¿Sabes? ¿Quieres un Blackboard? ¿Cómo voy a inclinar más a este grupo acá? Quiero a tradicional, me inclino más a estos artistas de acá. Quiero algo realista, sí. Y está hasta mejor porque siento que los clientes son los que ganan. Sí. Porque se van a llevar algo chido. Sí, y es lo que yo hago también, digamos, si me quiero hacer letras o algo, voy con uno, algo más tradicional, voy con otro. Cada uno tiene su, pues, su estilo, ¿no? Sí, es como yo siempre le digo a la gente cuando me dicen, ah, pero tú no me lo puedes hacer. O sea, te voy a ser sincero. Es como cuando vas a los tacos. Está el vato en el trompo y está el vato en el suadero, la carne. O sea, mira, los dos pueden cortar carne igual. Pero tienen el toque mágico. Exacto, exacto. Qué mágico. Y es lo mismo con este show. Yo creo que cualquiera de nosotros podemos pigmentar la piel, cualquiera de nosotros puede tatuar. Pero, pues, ¿qué no prefieres ir con, qué dices si te vas a hacer un tradicional? ¿Qué no quieres ir mil veces con el que, uy, ahorita te voy a dibujar esto y lo otro? Al que, pues, bueno, si es lo que quieres, ahorita te lo trazo y te lo hago. Sí. Sé que muchos tatuadores se niegan a tatuar trabajo de otros, güey. O tú sí lo haces. Ah, sí. Y, de hecho, eso sí es muy, muy, muy buena pregunta. Muy buen tema, de hecho. Sí. Siento que es muy importante como que la gente se vaya como educando y vaya viendo el por qué. Porque hay muchos factores. No es que uno quiera ese mamón y no lo quiera hacer. Pues, nosotros queremos tatuar y queremos como dejar algo. Pero es que cada quien tiene su firma. Sí. Y, a veces, entre más que quieras copiar algo, es imposible. Y, luego, también, como hay mucha, ¿cómo se llama? Editan mucho las cosas en las redes sociales, en el internet. Y, es como, a veces te traen algo y dicen, no, es que yo lo quiero hacer igualito. De hecho, me tocó un muchacho que me estaba hablando de otro tutor que le hizo algo. Y, este, y me lo estaba mostrando. No, mira, yo quería esto. Me lo hizo así y ta, ta, ta. Y, dije, no, sí te hizo buen trabajo. Y, dice, no, pero es que yo lo quería más así. O sea, te voy a enseñar un pequeño truco. Me enseña la foto que te hizo el otro, el que no le agradó. Sí. Y, le bajé la saturación, le subí un poquito el contraste. Este, la exposición también se la subí. Y, ya se la puse y dirá, pon esta foto al lado de la que me, ay, güey, sí se parecen iguales. Es que, a veces, son trucos de edición, ¿me entiendes? Y, es como, tío, no es que uno no quiera. Es como, a veces, sí hacemos porque sabemos cómo se tiene que realizar ese trabajo y cómo resolverlo. Pero, pues, a veces, a la gente no sabe. Y, hay cosas que no van a funcionar en todo mundo. Como, pues, lamentablemente, si la piel está muy dañada, el sol, o está como muy morena, ciertos colores no van a funcionar. O sea, que el pigmento va a estar ahí, va a estar ahí, pero no va a funcionar. Y, luego, pues, el cuerpo de, qué decir, alguien acá que mide como dos metros y está así grandotote y tiene un tatuaje aquí en el pecho. Si quiero hacer ese mismo tatuaje del pecho en otra persona que, pues, está 1.50, pues, el pecho ya no va a ser lo mismo. Y, los pectorales son diferentes. Igual, hasta, a veces, gente trae fotos de un pecho así grande y quieren en el brazo. Es como, pues, todavía te va a sobrar todo esto. Es que uno tiene que dejarse guiar. Y, como le digo a la gente, antes de todo eso, investiguen bien. Como ahí en el estudio siempre yo les digo y les decimos todos como, mira, aunque no sea con nosotros, investiga bien con quién te quieres tatuar y el estilo que estás buscando. ¿Qué consejo le dieras a alguien, a una persona nueva que se quiere tatuar? Ah, sí, 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 no lo hagas. Un búho no te tatúes, el nombre de la ex, de la novia. No sabes en qué te vas a meter. Pero, Ana, si yo siempre les digo que investiguen bien. Y, pues, hablen con este, con clientes que se han tatuado con esa persona. Aquí vienen sus tatuajes cicatrizados, obviamente. Y, sí, que esto es permanente, ¿no? Es para toda la vida. No tienen que decir, sabes que me quiero rayar, me quiero rayar. Eh, piénsalo, está bien, ¿no? Tú te has tatuado así de que, ah, ya, me quiero rayar. Yo también, yo sí. El 90% de mis tatuajes dicen, ¿qué significa eso? El tatuador tenía tiempo y yo también. Que no sabes ni qué, pero pues nomás házmelo. De hecho, el último que me acabo de hacer acá atrás de la pierna, ese también así fue. Porque, pues, para concursar, le dije, pues, mira, yo me aviento, ¿no? Y, pues, yo no vi lo que me estaban tatuando en una de las piernas hasta como a las 7 de la noche cuando tomé mi primer break. Estuviste hace poco, ¿verdad? En galerías, ¿o dónde estuvieron? ¿Hicieron un concurso? Oh, sí, 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 el de Tijuana Tattoo Expo. Ese, sí, sí. Ah, no, Tijuana Tattoo Festival. Pero fue en galerías, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Ganaron? ¿Qué fue lo que hicieron ahí? ¿Ustedes lo organizaron? Pues, a mí no me tocó concursar porque me tocó ser juez. Sí. Así que dijeron, ah, tú ya estás viejo, ya. No, pero me tocó ser juez, así que yo no participé en los concursos. ¿Y uno como juez en qué se fija, o sea, de lo que haga la persona? Ah, pues te fijas, pues te fijas en todo. Yo, yo siento que, que si vas a ser juez, como tomarlo en serio. Yo sé que a veces hay muchas personas que a veces juegan favoritismo y todo eso, pero yo siento, es como ponerle atención, y aunque sean tus amigos, lo que sea, nomás enfócate en el tatuaje en sí, cómo lo resolvieron, cómo quedó, y cositas así, línea. Es que depende también el concurso, pues, porque si es un tradi, pues te vas a fijar en la calidad de la línea, los rellenos, este, los barridos, ya si es un black and gray, en, pues, las sombras, qué tan irritada está la piel, este, si es un black work, este, la calidad de los puntos, y la línea, pues, es que te fijas en diferentes cosas. Diseño también. En el diseño, que sea original, obviamente, también, ¿no? Sí. Oye, ahorita que estábamos hablando de los diseños, si alguien llega, digamos, quiero este tatuaje exactamente igual, y solamente tú le dices, no, le explicas el porqué, pero tú pudieras trabajar con él, o sea, meterle tu estilo a esa idea, ¿o no? Ah, yo siempre. De hecho, en el estudio tenemos un letrero cuando entras, ahí al lado del mostrador, que dice, pues, aquí no copiamos tatuajes. Ok. Es que por más que uno quiera, es imposible. Como lo que estamos hablando, mucha gente edita, y luego cada quien tiene como su firma. Si yo hago letra molde ahorita, y tú la haces, va a ser muy distinta, y este, y pues por eso le hicimos a la gente, tratamos de trabajar en eso, y a veces sí siento que mucha gente se va por lo que ve, y es como, qué decir, me voy a poner un león, y luego ya hasta les pregunto, ¿por qué te quieres poner ese león? Y dicen, oh, pues, si yo soy el que protege a mi familia, y esto y lo otro, y pues yo soy pues el rey de acá, y va. Bueno, pues, ¿por qué no te ponemos un Hércules, y te podemos poner hasta unos resplandores, y podría llenar ese brazo acá, en vez de que sea puro pelaje, o podemos hasta poner un león aquí abajo, y luego poner otro estatua aquí, un César o algo, es como, a ver, y ya les muestro unas cositas, y dicen, a ver, y se puede hacer eso. Qué chingón, ¿verdad? Sí, es que a veces mostrarles cosas. Sí. Como yo creo que a veces mucha gente nomás ve lo que ve, y piensa, es lo que hay. Como si voy a comprar una bolsa Gucci, y nomás hay ciertos modelos. Verlo a las demás opciones, y todo, ¿verdad? Sí, es que yo creo que eso también es muy importante, como ofrecerle un poquito más al cliente, si te van a pagar, si te hicieron una cita, pues están ahí contigo, ya después de tanto pedo, tanto recomendación, lo que sea, van contigo, pues dale ese plus. Sí. Hace poco, pues, entrevisté a tu colega, Carlos. Sí, sí, sí. Y a él le estábamos hablando acerca... Muy buen tatuador, ¿eh? Sí, muy buen tatuador. Y un saludo al Carlos. Estábamos hablando de los tatuajes que están en tendencia. O sea, que él decía, es que mucha gente se quiere hacer relojes, leones, los que están pues de moda en ese año. ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues, mira, yo en lo personal me toca mucho esas cosas, y lo sigo haciendo, y creo que los voy a hacer hasta que cae, porque, pues, si a alguien le significa algo, pues siento que está chido, y luego a mí me gusta, ¿cómo se llama? Como el impacto visual que muchos de esos diseños tienen. Sí. Pero igual, yo siempre los trato de guiar. Es como, ¿qué quieres este reloj así? ¿Y por qué? Está, ah, ok, pues mira, que es la mitad del reloj. Pues, ¿sabes qué? Si vamos a unir esto y esto, pues que hacerlo de esta manera. Sí. Y es que yo trato de guiarlos. O sea, que no lleguen nomás a los güeyes. Sí. O si, a huevos, si quieren algo, y yo sé que no va a funcionar, este, y pues ya les digo, ¿sabes qué? La verdad, creo que no nos andamos entendiendo, y pues no lo puedo hacer. También tiene que ver química con tu tatuador. Es que sí, también. O sea, yo siento que también tiene que ver química acá, como si fuera una pareja, porque, pues, oye, tienen que estar en la misma, pues, en la misma página los dos, ¿verdad? Sí, la misma sintonía, ¿no? Sí, la misma sintonía. Especialmente cuando se van a aumentar varias horas juntas. Sí. Y varias sesiones, o sea. Sí, también. Oye, ¿y qué opinas de la cultura aquí en México acerca de los tatuajes? ¿Crees que ya estamos progresando? Oh, hemos progresado un chingo. Pues ya con lo del internet, pues ya todo mundo. Y creo que no nomás en los tatuajes. Creo que México ha crecido. México no es el mismo México hace como seis, siete años. Hasta Tijuana, todo. Tijuana ahorita anda con un boom, la verdad. Todo mundo quiere ir a Tijuana. Tijuana es... El pequeño Vegas, ¿no? Las Vegas aquí. Es que la gastronomía de aquí, este, la cheva artesanal, pues, todo, todo, todo aquí, este, hasta el turismo a él se le ha aventado mucho y, sí, pues, la ensalada es eso. Sí, ya sé, ¿verdad? Y no te han discriminado, no has sentido discriminación en un lugar o algo por tus tatuajes. Ah, sí, 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 de hecho, pues, siempre va a pasar. Y yo creo que mucha gente a veces nos quejamos, hasta yo he sido culpable de eso y, ah, no manches, se portaba bien mamón y todo, pero tengo que pensar, para uno hasta la vida cotidiana, me imagino a ti eso, te se olvida que... Sí, y se me quedan viendo y yo como que, pues, qué, ya, cóbrame en el pinche box o algo. Sí, sí, es como el vato que pasa acá. Casi, ya te da el dinero, güey. Sí, pero es que tenemos que estar preparados para eso también, que creo que mucha gente a veces no toma eso en cuenta, es como andamos haciendo un cambio muy drástico y aunque se nos olvide y, pues, este, caigamos en ese, ¿cómo se llama? En lo cotidiano y decimos, pues, ya esto se nos olvida que tenemos eso, pero hay muchas personas que esto es muy nuevo para ellos. Hay muchas personas, este, pues, mayores, de hecho, hasta hay jóvenes también que no les agrada, dicen, yo, ¿cómo voy a reír todo esto? ¿Y cómo voy a hacer esto? Y, pues, es parte del show. Y creo que es algo que también uno tiene que tomar en cuenta también cuando se van a hacer algo, pues, pues, piensa en el impacto que vas a tener a los de tu alrededor. Sí, imagínate así como estamos hace 10 años atrás, como uno se hubiera tratado, 10, 15 años, malandros. Y ahorita ya todo el mundo trae casi, ¿verdad? Sí, ya todo el mundo. Y eso es lo que he estado viendo acá también, que ya mucha gente ya tiene, pues, antes no te permitían ciertos trabajos, tener tatuajes visibles y todo eso. ¿Ya en todo lado? Hasta abogados, los traen como tapados, a nombres que no se ven, ¿no? Pero, pues, ya, o hasta chiquitos, policías y todo. Sí, y he visto eso mucho y, pues, está bien chido, que la verdad ya no lo vean de esta manera. Sí. Ya tiene un diferente look, que ya lo mira más como a unos tenis chingones o algo. ¿Y los piercings que te gustan? Oh, sí, 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 me encantan. Antes yo tenía más, pero, pues, se me cerraron, pasó el tiempo y, o sea, se desolvida uno, pero, sí. Yo también tuve y, no, nunca te hiciste los pezones, güey. Ah, a ver. No. No, yo sí, güey, ya me los quité, güey. De hecho, para bañarte, ¿cómo estuvo el pedo que no te ibas a secar? Me andaba desmayando, güey, me andaba muriendo cuando me hice los pezones, güey, y hasta ya con los años me fui irritando y me la pasé haciéndola así. Ah, sí, así. Te secabas así, ¿no? Así. ¿Nunca no te hiciste los pezones? ¿La lengua te la hiciste o qué? No, la lengua tampoco. Me he hecho, el septum me lo hice tres veces. Sí. Este, tuve expansiones, también tuve aquí un, este, un piercing aquí en el. Ah, el de que vas, sí. ¿Lagos o cómo es? Sí, sí, sí. Ese duele, ¿no? También, machín. Pues, sí. No, los únicos que sí sentí fue los del septum. Ok. Siempre me da por estornudar. Sí. Y siempre me sale lagrimita. Sí. Y digo, soy macho, soy macho, soy macho. ¿Tienes perforadora, verdad? Sí, 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 sí. De hecho, está la B-Moon Piercing, o la Jazz, la Jasmine, sí. Y ella trabaja por cita, y ahí, pues, uno va y, pues, habla con ella y se acomoda. De lo que te quieras hacer. Sí. Oye, y es... Trabaja muy bonito, ¿eh? Hace dermales también. Y le quedan bien chidos. Esos me gustan. Los que te pones aquí, o que... Pero esos te abren como la piel, o cómo son ese tipo. Sí, de hecho, es como que abren la piel, lo meten, y ella lo hace de una manera bien sutil, muy chido. Me ha gustado mucho, porque, pues, de hecho, casi todos del estudio tienen dermales de ella, y lo han quedado impecable. O sea, queda bien chido. Oye, y hablando de tu trabajo, ¿cuánto es lo más que has durado, wey, tatuando a alguien? Así que... Pues, de hecho, yo por lo normal me aviento jornadas de a veces de 8 a 12 horas casi todos los días. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Esta vez que, pues, voy a abrir agenda, pues, ya no voy a hacer tanto. Pues, obviamente, la salud ya no es la misma. Sí. Este, pues, trabajé casi del lunes a domingo por los primeros 4 o 5 años. Estos últimos años también he trabajado bastante de como lunes a sábado. Y, pues, creo, ya no es lo mismo. A veces quiero hacer cosas y aventar mis jornadas largas y ya no es lo mismo. Sí. Pero sí, pero creo que las más más largas han sido como creo que unas 3, 4 veces me he aventado como 16, 17 horas. ¿Con el mismo cliente o...? Con el mismo cliente. ¿No se te andaba desmayando? Pues, sí, a veces son como una de esas que hasta los ves y yo no sé si ellos también, pero uno por dentro es como, güey, ya, di que ya. Ya, ¿verdad? Sí, así yo cuando me hice la cabeza, pues, el crónico me lo hizo. Sí, sí, sí. Eh, ya también el bato andaba bien cansado, yo andaba súper cansado y, este, de hecho, usé la crema para entumir. Ah, para entumir, sí, sí. ¿Nunca has usado crema esas? Yo he usado varias, pero no me han gustado. Sí. Y, este, recientemente, los últimos dos tatuajes que me hice atrás de las piernas, sí usaron Bactin y, pues, ya vi la gloria de Dios en el Bactin. Que sí sirve. Sí. Pero, nada, bueno, lo que yo me puse me duró como media hora nada más. Es que es el show, muchas de esas cosas son tópicos y, pues, no van a, no van a durar la gran cantidad. Y, a veces, te ponen la piel más dura, uno batalla más y lo que batallaste ya se quitó el efecto y vamos otra vez de nuevo. Sí, porque a mí me ponía la crema. Me ponía plástico, nos esperábamos como media hora para que agarrara y luego darle como una hora sin parar. Y luego yo otra vez. Y luego como que mata el ritmo, ¿no? Sí, mata el ritmo. Sí, y luego tú, tú andas como que, bueno, vamos, vamos, vamos. Y luego imagino cómo andabas con el en play ahí en el escándalo. No, güey, parecía como marciano, güey, me habían puesto así el conito. ¿Era un cono? Sí, bueno, pues, un plástico así como, no sé, güey, como ya sabes. Y no, no, yo como que ahí sentado nomás con un pinche plástico en la cabeza. Así que, bueno, pues, ya. Sí, llegué como a las dos de la tarde y como hasta las once de la noche. Estuvo fuerte. ¿Sí se te han desmayado clientes o no? Sí, de hecho, dos veces. Y los dos me pasó la misma semana. Y estuvo bien raro también porque el primero andaba así y le dije, pues, ¿estás bien? Porque se miraba que estaba como acá sudando y digo, pues, caramba, estás chido, sí, 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 yo estoy bien. O sea, ni me duele, ni me duele. Y dije, pues, bueno. Y acá, y luego, seguro que estás bien, pues, vamos acá a ocupasar. No, 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 estoy bien. Y pues, uff, tío, estia. Y luego hasta me dijo, era un don. Y me dice, ¿nunca has estado desmayado? Y luego a la semana me tocó otro bato, un nomás morro y también acá, pues, sí, ni siento nada. Y acá, y luego de repente, ¿estás bien? Y dices, pues, yo chido, yo no siento nada, seguro. Y luego lo miraba como que acá y luego sí se me comenzó a doblar. Y la verdad, yo no creo que era tanto por el dolor. Yo creo que era por todo. Sí. Pues, este, en sus alrededor. Porque ya después de eso se recuperaron y les terminé los dos tatuajes sin pío, sin problema. Pero creo que a veces también es mucho eso, como el entorno, si hay música fuerte, este. ¿Tú cómo tienes la mano pesada o livianita o cómo te consideras? Pues, me dicen el carnicero. No sé. ¡Venga, tú! ¡Venga, pues, para la otra! No, no. De hecho, todo el mundo me dice que tengo, pues, la mano bien liviana. Sí. Y, este, pues, es que el estilo que yo manejo, pues, mucho, muchos grises y mucho diluido de negro. Necesita. Entra bien fácil. Entra bien pelada. A mí es tardado, pero, pues, de que entra, entra así sin tanto trauma. El color. Y yo trato de trabajar como impresora. Sí. Voy, voy, voy acabando y avanzando, acabando, avanzando, acabando, avanzando. Como los de color, esos sí requieren más fuerza, ¿no? Oh, sí, sí, sí. O sea, son más. Pues, es como, un tatuaje de color es como, imagínate si lo estuvieran rellenando todo a negro. ¿Y qué opinas de las clases, güey? ¿Has visto esas clases en línea? Ah, sí. Se la preguntó al Carlos también y a mí me molestan, güey, esas madres, güey. Yo creo que a todo el gremio del tatuaje. Sí, ¿verdad? Sí, los has visto, esos en Facebook. Y estaría chido si lo hicieran bien, pero a muchos no les importa ni un carajo el tatuaje. Lo hacen, obviamente, por monetizar. De hecho, hasta hay tatuadores que ofrecen sus clases también y tatuadores también, pero realmente no entienden este pedo. Yo ya llevo como, pues, sí, ya nueve años y la verdad pienso que apenas le ando comenzando a entender este pedo. Sí. Y, de hecho, estos son los primeros aprendices que tomemos en el estudio también. Y es por lo mismo también. Yo nunca quise enseñarle a alguien algo, pues, por educarlos mal, ¿no? O decir las cosas mal cuando uno todavía se anda encontrando y estudiando y tratando de mejorar. Y luego cada vez salen nuevas técnicas, nuevas tendencias, nuevas máquinas. Pues, creo que esto es como una maestría que nunca para. Aprendes, pues, cada nuevas técnicas, nuevo de todo, ¿verdad? Sí. Y luego para tener una escuela que te lo va a enseñar en un video de dos, tres horas. Sí, es lo que me ha tocado, que 25 pesos al día o no sé qué, te entrenamos y te mandan el equipo a tu casa y todo. Y luego no son equipos chidos tampoco. Ah, ¿no? Sí, no. Es que, mamá, gente, muchas de esas cosas funcionan para a veces ser como algo muy chico. Y, pues, este, no se les va a calentar y hace su función para algo chico porque son como de hobby. Son como para iniciar. Pero ya te dices, ah, pues, me quedó chido este, me cicatrizó bien. Pero ya cuando va a ser algo más grande, que lleva más tiempo, más horas, va, ¿cómo se llama? Va a andar en diferentes áreas del cuerpo. Pues, es que la piel de aquí no es la misma piel de aquí, la piel de aquí no es la misma piel que acá. Ya te das topes y que estoy haciendo mal y es muy estresante. Como, ¿cuánto cuesta un equipo profesional así? Es que depende. Y las necesidades y las preferencias del topo. Pero, no, pues, está. Es que puede variar. Puede variar. Sí, sí. Porque yo te he visto, pues, gente que hace stick and poke. Sí. Pues, con una aguja cada vez. Ah, pero no manches. Y, no, yo he visto unos que son muy buenos. Hay unos que pueden trabajar nomás con unas dos, tres máquinas de fubina, su fuente. Hay unos que, pues, rotativas. Ah, hasta inalámbricas, ¿verdad? Sí, de hecho, eso sí es lo que he estado usando y, este, la que tengo ahorita me ha encantado. Es inalámbrica también. Sí, usando una EXO de... O sea, hace el tatuaje solo, güey, no hace así. Oh, literal, y se le ha prestado a otras personas y dice, no manches, está mal. Está chingona, sí. Está toda sola prácticamente. Oye, y las personas que tatúan en casa, ¿qué opinas sobre eso? La higiene. Pues, obviamente sí va a haber eso. Y, este, y uno podría decir, sabes que no deberían hacerlo, es irresponsable. Pero, pues, este, a veces uno viaja y, pues, a veces también uno trabaja como en Airbnb. Sería como, ¿cómo se llama? Este, contradictorio, pues, decir que... Pero sí lo has hecho. Sí, sí, yo lo he hecho. Pues, de hecho, todavía lo hago porque a veces también hay clientes que son más como... Quieren como un tratacama JP, todo ese show. Que ahora ya, la verdad, ya no lo hago porque ya es como antes, antes sí lo hacía, pero, pues, es como, ah, para mí es mucho pedo. Yo prefiero en el estudio, ahí está todo, todo está limpio, está, pues, es el lugar para hacer eso. Sí. Sí, porque en casa es como, ching, se me olvidó esto, oh, vamos por esto, no, es todo un show. Y en Facebook hay muchos grupos de tatuadores, se hacen llamar tatuadores, que, hey, aquí te tatúo por 400 pesos. Eso sí, que esa gente que se quiere ir por lo barato, que, o sea, ¿por qué dicen? Porque un tatuaje sale caro, o sea, ¿qué les dijeras tú? Ah, es que no andas pagando el tatuaje en sí, a veces andas pagando el material que andan usando y a veces realmente andas pagando su experiencia. La verdad, la experiencia y el nombre de la persona también, porque eso también tiene mucho que ver. Y dicen, no, pues, es que, como te digo, el del trompo y el de la carne asada, sí. Es que todos podemos cortar la carne, todos podemos hacer esto de cierta manera, pero cada quien tiene su toque y hay muchos que tienen más experiencia. Y van, y saben más y, pues, van a responder por lo que andan haciendo, ¿no? Pues, deberían de responder por lo que están haciendo. Sí. Y creo que eso es como algo que yo les digo a la gente y también les digo, porque a veces también hay unos artistas que andan comenzando y, pues, le andan dando y, pues, lo andan dando un poquito más barato. De hecho, yo también, como hasta la fecha, yo todavía a veces regalo tatuajes porque quiero calar algo diferente o a veces hasta lo dejo un poquito más barato porque quiero hacer algo diferente. Como yo siempre he visto lo del tatuaje, como de esta manera nunca te va a ser rico. Sí. Porque va a pasar esto, vas a comprar esto, ocupas esto, vas a ocupar lo otro y es como, pues, yo lo que quisiera, yo, a mi opinión, lo que quisiera es, quisiera dejar como, pues, arte chingón. Sí. Y luego, pues, también gastos en comprar tu equipo, tintas, agujas, gastos en eso también, ¿verdad? Sí. Es lo que mucha gente no ve, o sea, que ya algo que a mí nunca me ha gustado y lo vi en internet cuando recién me empecé a hacer tatuajes es de no regatearle a un tatuador. Sí. O sea. Pues, a mí me tocó, de hecho, cuando comencé, pues, el tatuaje no estaba como es ahorita. Y, pues, sí, a mí me tocó de todo, de hecho. Que te regateaban y. Y trabajaba yo en estudio en la Rebo, así que, pues, imagínate, toda la gente, pues, ah, pues, házmelo así o esta persona me va a dejar así y luego, pues, ahí era que no los dejaba así y, pues, sí. Pero también no tatuaban chidos. O sea, pero ahorita ya les dijera. Una disculpa, eh, a los clientes de aquel entonces. Sí. Pero. Pero es parte del show. Sí. Es como pagas por eso. Porque yo he tenido, eso también, gente que, que, y no para hablar mal de ellos, cuando dicen, no, es que fui para acá y me hicieron un cagadero y esto y lo otro. Es que lo vi en este grupo y a veces te morra. O sea, sí, te entiendo. Pero también a la misma vez, estás viendo sus fotos, estás viendo su portafolio. Este, no digo que el precio sea todo, porque yo conozco gente que cobra bien caro y no está todo tan chido y conozco gente que cobra, pues, bien, barato y, entonces, si trabajan bien. Pero es como tú estás viendo todo esto y, ¿por qué no te echas para atrás? Sí. Es como, sí, le podemos echar toda la culpa a esa persona, pero, pues, uno también tiene la responsabilidad, ¿no? Como cliente, pues, tiene que investigar, o sea, lo barato sale caro, ¿no? A la larga también. Exacto, exacto. Fíjate, yo mi primer tatuaje me lo hice en la Rebu también. Ah, sí. En la... Ah, una disculpa que no. Fuiste tú, güey, por eso te traje. O me lo arreglas aquí, güey. No, no, no. No voy a decir. No voy a decir el lugar, te lo digo ya fuera de cámara el lugar, güey. Este, me hice la cara de mi papá aquí. Ah, güey. Cuando tenía como 15 años, 16 años, era morro, güey. Y, no, pues, me cobraron como 60 bolas. Ah, ok. No, pues, ya viste como, si te la enseño, güey, está así la cara de mi jefe, güey, toda retorcida. Yo, puta madre, me arrepentí, güey. Pero, pues, como dices, son experiencias. Son experiencias. Son experiencias. Como tú no te has quitado los que te hiciste, yo tampoco. Y nunca me los voy a quitar. Tengo unos que a veces chocan y me gustaría poner algo más grande ahí. Pero también digo, ah, pues. Cómo se vaya dando. ¿Qué se necesita para abrir un shop, más o menos? ¿Qué? ¿Cuál es el proceso? Alguien que quiera abrir uno. Ah, pues, obviamente, pues, permisos. Y, pues, este, yo, yo, yo siento que ahora en día es como, uno tiene que como, como buscar como el mercado que quiere. Sí. Sí, siento que eso ya es más importante también. Como ahí en el estudio siempre ha sido que hacemos un poquito de todo. Y, pues, este, cuando comenzamos el estudio era como una visión de donde los artistas pueden ser creativos y, pues, hacer algo, pues, chido para los clientes, ¿no? Queremos ahí que se sientan en casa. Y creo que, pues, eso es lo de nosotros. No tenemos exactamente un estilo así, pero tenemos más bien como, pues, dirá, ¿quieres algo de calidad? ¿Quieres andar con gente que te va a tratar chido? Sí. Así está. Y siento que eso es algo importante, que busquen su, como si, su niche, creo. Sí, su niche, ¿eh? Sí. Y, este, y de ahí que se basen en eso. Y, pues, que va a ser difícil. A veces no, todo el mundo quiere ahorita, ahorita. Quieren este todo instantáneo y es como, yo siento que si amas lo que haces, todo va a fluir. Sí. Todo va a salir bien. Como yo he tomado muchas decisiones malas y he hecho cosas malas, pero, pues, ¿sabes qué? Siempre he hecho toda esta madre con amor y, pues, aunque pierdas amistad o lo que sea, es como, todo va a fluir. Todo va a salir bien porque uno lo hace de corazón. Y creo que eso es lo más, más importante. Y si vas a abrir un shop, si te vas a ver tatuador, si vas a hacer lo que sea con tu vida, sea lo que sea, artista, músico, podcast, lo que sea, hazlo con amor y hazlo porque lo quieres hacer, no porque sea una tendencia o me va a ser popular o todo eso. Porque cuando te das cuenta que no es tan fácil, este, te vas a hacer topes en la cabeza y te vas a frustrar. Y tienes muy buenos tatuadores ahí en el shop, güey. Ah, sí, sí. Tienes artistas muy buenos. Ah, gracias. Sí, tratamos de ser exigentes y no tanto, obviamente, para queremos dar un producto chido, pero, pues, es que todos aprendemos uno al otro. Sí. Está bien chido. Parecemos como nerdos del tatuaje. Entonces, oh, güey, ya no sano esto y esto y lo otro. Sí. Oh, mira, esto es otra. Mira, yo acabo de ver esto. Andamos, este, tutoriales, nos estamos pasando cosas. A cada rato, pinceles de Procreate. Ahí es como una, una escuela constante. Sí. Ahorita que dijiste, usas el Proxenate. ¿Cómo se llama? El Procreate. El Procreate, ¿verdad? Yo también lo tengo aquí, güey, ni dibujo, güey. Ah, ah. Nomás lo tengo. La mejor aplicación del mundo. Sí, está chido. Un día la bajé, la compré, como diez bolas, no sé. Ay, me puse a dibujar y eso, pues, ya no dibujo. Pero tienes la pluma y todo el pedo. Oh, sí, sí, sí. Ya no es como antes, que a mano dibujas. Ah, no, sí, de hecho, hay muchos memes de eso también, como dicen, tuvimos que cerrar el shop el día de hoy porque a todos se les olvidó el cargador. De la tablet. Sí, de hecho, el otro día estaba haciendo algo, pues, acababa de regresar e iba a hacer la tablet, pero como que no quería agarrar, pues, usamos una impresora de esa térmica. Sí. Y, pues, tenemos una así como bien high-tech y todo el pedo. Pero, no sé, no quería agarrar. Dije, ah, pues, lo voy a hacer a mano y todo. Se me quedan viendo eso. ¿Qué estás haciendo con la plantilla? Pero a mano. Como que, ¿qué es eso, güey? Ah, no sabían. Bien millennials acá. Sí, pues, así lo hacíamos antes. Oye, y los tatuadores que, no sé si has visto en TikTok, esos tatuadores que no usan guantes, que tatúan, que con la misma, con el mismo trapo limpian a los tres personas. ¿Has visto ese tipo de videos? Sí. De hecho, pues, quiero agarrar su contacto porque no está bien producida. Ya sé, ¿eh? Ah, pero son como de por la India, no sé dónde están sus videos. Oh, no, yo he visto hasta unos en Estados Unidos que digo, guau, es como, no sé si eso es la tirada, porque ahorita están bien producidos, este, la calidad del video está bien chingón. Y digo, y hasta como en la manera que los editan, digo, las transiciones están bien perras. Digo, güey, no manches. Amor, no deberías de tatuar, pero, pues, tienes una carrera en video, ¿no? Usted tiene higiene, ¿no? O sea, el higiene es muy importante, güey. Vio uno bien maldito donde le estaban tatuando una morra y estaban como en un río. Sí. Y hasta con el agua del río la estaban limpiando. ¡Nah, manches! Todas las infecciones, güey. Sí, sí, sí. ¿Nunca viste el video? Es bien viejo, güey. Súper viejo. El de la morra que se tatuó el asterisco. Nunca lo viste acá en el ano. Oh, güey. Es que he visto muchos en el ano. Sí, que sé, me tocó ver hace mucho uno, güey, que la morra gritando. Así en el mero pedorro. En el chicloso. En el chicloso. ¿Te ha tocado tatuar así lugares bien maníacos o no? Sí, de hecho, oh, sí, es una historia que la leyenda cuenta. Este, sí, de hecho, una vez me tocó, creo, siempre cuando hablamos cuál es el tatuaje más raro que se ha hecho en el área del cuerpo, pues a mí me tocó el tatuaje más raro y en el área más rara. Ah, las dos. El combo, el combo cuates. Este, sí, de hecho, una vez me tocó hacer como, y estaba raro porque yo no lo quería hacer. Sí. Pero así de porque, pues, la señora me dice, no, es que es algo muy importante para mí. Es que me preguntó varias veces. Y dije, pues, bueno, si es algo muy especial para ti, pues, te lo voy a hacer y, este, pues, bueno. Y según yo, iban a hacer puras iniciales a, pues, arriba de su flor, ¿no? Y, pues, ya el día del tatuaje viene, oye, ¿y si le agregó algo más? Dije, pues, pues, no, no, no es como un área donde puedo andar como agregando muchas cosas, ¿no? Dice, es que tengo aquí una foto. Y digo, pues, no te voy a hacer un retrato, ¿no? Y, y luego, pues, bueno. Y dije, pues, bueno, pues, a ver, a ver, qué, qué es lo que quiere. Y luego que saca y... ¡Qué era, güey! ¡Qué es lo que cura! ¡Oh, bueno, sí! Pues... ¡No! Nos dejas con la atención, güey. Chequen el video, no. Chequen, ah, lo grabaste y tú. No, pues, estaba ahí toda la gente, porque en ese tiempo, pues, no había espacio para cubrir nada, así que fue así lo cholo. Pero sí, cuando sacó la foto, dije, ¡Wow! Yo siempre pensaba que me, que me quedaba acá corto, ¿no? Y que Dios no me bendició. Pero... Parecía como un pulgar hinchado. ¿Qué? ¿Era un pene? ¡Era un pene! ¡Era un pene, no manches! Y luego dije, ¡Wow! Dije, pues, ¿en dónde quieres que le pongas? ¡Oh, no, no, no! Es que quiero que me hagas el mismo, pero dos veces. Y lo quiero... Quería uno en un labio, el otro en el otro labio, y que se esté viendo. Y con este... Y con el apellido ahí arriba. Así que me tocó hacer dos pene. ¿Sí, sí, 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 fue... ¿Fue algo... ¿Le tomaste foto o no? No, 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 es que cuando terminé dije, ¡Wow! Porque sí se puso medio raro la situación y con la persona dije, ¡Wow! Creo que esto fue algo que no debería haber hecho. ¿No te dieron carrilla ahí en el shop? Oh, sí, sí, no, como te digo, es la leyenda que nunca muere. Es la leyenda urbana. Yo he tenido otras personas que me han dicho, ¡Oye, y el del tatuaje que hiciste acá ya está! Y dije, ¡Ah, sí, sí! El del pene. Sí. Oye, ¿y tenías como role models de chiquito? ¿Alguien que dijeras tú que veías de morro? ¿Como en el tatuaje? Ah, en el tatuaje, en el mundo, pues en el arte, en el mundo del tatuaje, en el mundo del arte. Pues sí, siempre me ha gustado mucho, pues por el graffiti, siempre tuve, pues este, role models del graffiti. Y luego obviamente con el, ¿cómo se llama? Con el tatuaje, pues, de hecho a cada rato me andan saliendo nuevos tatuadores que me encantan. Y pues también con arte también, en general, como por eso también tomé ese viaje, porque quería ver este, muchos artistas, quería verlo de, pues de frente y como, como ya lo he estudiado un poquito más. Que quería ver un poquito más allá, quería como estudiar, pero sí, tengo héroes por todos lados. O sea, que dices, hasta él me inspiró a hacer este tatuaje. De hecho, hasta la gente ahí en el estudio, hasta, pues, hasta como los aprendices, la verdad, los aprendices que tenemos ahí son, ilustran muy bonitos también. Y es como, hasta ellas me inspiran, ellas saben cosas que uno no sabe. Creo que en este show, este, puedes aprender de todos, y todo el mundo se puede ser tu héroe también. ¿Y qué opinas de los, como, los shows esos de Ink Master? ¿Sí los llegaste a ver? Ah, sí, 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 claro que sí, sí. ¿Te gustaban o nomás era como que...? A mí sí me gustaban mucho, y pues hoy siempre es el tema de que, oh, no, pues andan haciendo este, el otro. Es como, oh, van a arruinar el tatuaje. Y, en parte, sí han hecho un poquito de daño, pero, pues, también está bien chido, porque también hay mucha gente que nunca abrió el tatuaje para muchas personas. Porque, pues, hay muchas personas que, pues, ni esperas que tengan un tatuaje, pero gracias a esos programas y todo eso, pues, ya están más aptos y todo eso. Sí. Pero sí, hay que guiarlos, porque he visto unos que hacen unos cover-ups y dicen, ay, pues, yo lo vi en un programa que se lo aventaron. Y no saben que a veces son de sesiones. Sí, sí. En el instante se mira bien chido el cover-up, pero ya cuando cicatriza y, pues, sale. Es que hay muchas cosas que debíamos educar a la gente. Pero de que está chido, a mí me gusta. Están un poquito sobreactuados. Sí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más te ha gustado de tu carrera? O sea, tatuador, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha dejado? O sea, conocer el mundo, no sé, amistades. ¿Qué es lo que dices tú? Ah, esto me ha gustado lo que más. La oportunidad de que cada vez que voy a tatuar, tengo una oportunidad para hacer el mejor tatuaje de mi vida. Sí. Yo todos los días, por eso hasta me estreso de más y creo que me engrano de más en este pedo. Pero creo que es eso. Tienes la oportunidad para hacer algo impactante. Y a veces, no para uno o para tus redes sociales. Es como, tienes la oportunidad para hacer algo impactante para otra persona. Todos se conocen así en el ambiente, tatuadores. Sí, 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 en el gremio. Sí, 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 lamentablemente sí. Lamentablemente sí. ¿Cómo es ese ambiente, güey? ¿No es un ambiente acá tóxico que de repente...? Es que sí, es que los artistas sí tenemos mucho ego. Sí. Sí, luego pues recientemente he estado viendo más y más. No es como cuando yo comencé que había pues contado. Ibas a la expo y pues todo el mundo se miraba y acá y luego pues... Obviamente siempre va a haber gente que no se iba bien con esta persona, esta persona hizo esto. Sí, hay mucho ego en ese ambiente. Sí, hate o... Pero ahora ya es como demasiado, ya ni sabes qué pedo. Y luego pues también miro mucho eso como falsedad. A mí miro que andan hablando a una persona y luego andan con esa persona tomando ese fote y acá es como... Oye, pues porque mejor ni digas nada. Mejor hay que muera, ¿no? Acá es chido. Así hay hate y todo en el ambiente. Sí, 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 sí. Es como en todos los trabajos hay hate. Es que es en todo. En todo, en todo, güey. Sí, como hasta en la oficina. Hasta en la oficina, güey. Yo trabajé en oficina, odio trabajar en oficina, güey. No manches, güey. Oye, ¿y cuáles son las preguntas que ya te tienen así enfadado, güey? Que te hagan los clientes, que dices tú... Búsquenla en Google, ya, ya no manches. Antes de venir al shop. Les voy a dejar este... Una lista, sí. Un flyer, güey. Sí tienes preguntas que dices... Sí, y créeme, hay muchas veces que digo, ah, pero yo también me pongo en la posición del cliente. Sí. Y yo en la persona cuando tatúo, está medio raro. Yo soy como muy contradictorio porque, pues, ahorita andamos agarrando cura, ando platicando machi. Y a mí me encanta platicar con la gente. De hecho, creo que me tengo que empezar a entrar a otro negocio donde pueda hablar más con la raza. Porque cuando... Aquí en el podcast, güey. En el podcast, aquí. Te voy a hacer segunda. Como el Howard Stern, ¿no? ¿Has visto? Sí, sí. Los que están ahí. Que tienes a alguien, güey. Sí, sí. Yo voy a que agarre con... Pero cuando tatúo, eso sí, a mí me gusta engranarme. Y sí, a veces sí me mata la cura porque, pues, lo que yo hago con llueve a veces como... La piel puede ser muy imprendisible y cuando voy a hacer un cierto efecto que no funciona, yo tengo que, ¿cómo se llama? Improvisar en el instante. Y también dependiendo de la piel, qué tanto entre ti. Así que yo ando teniendo todo este, como un ballet, sincronizado en la cabeza, como el tinta, mi aguja, la piel, la persona. Y luego a veces cuando me andan hablando, es como me saco de onda. Te desconcentran. Pero también te tomo en cuenta que, pues, a muchas personas es su primera vez. A muchas personas, aunque hagan todo el research, y a veces hacen esas preguntas y yo no creo que las hacen porque realmente quieren saber. Es nomás por la situación. O se siente incómodo, ¿no? O quebrar el hielo, así como el icebreaker. Como gente, si se hubiera venido aquí al podcast y no hubiéramos platicado nada. Y nos sentamos acá y es como... Ya me tengo que ir. Se siente como... Sí, sí, sí. Es que nosotros, como los seres humanos, siempre hemos... No sé por qué. ¿Has visto la película Pulp Fiction? Sí. La Tiempo de Violentos. Sí, sí, sí. Pues, cuando andan comiendo la hamburguesa. Ah, sí. ¿Notas eso? Eso sí. No sé por qué los seres humanos, este... ¿Cómo se llama? Tenemos esa necesidad de tener que hablar de lo que sea para sentirse cómodos. Y es que yo quiero que la gente caiga confianza, ¿no? Y es como yo creo que a veces... Porque a veces no sabes su humor y, como te digo, no sé cómo se sienta. No sé si acá. Y, pues, yo trato de responderle todas sus preguntas. Y, sí, aunque una sí, sí digo... Pues, son obvias. Pero también es como... Si yo voy con un mecánico y él me comienza a tirar todas sus cosas. Bueno, pues, sí. Y me dijo todo este rollo y luego dije... Ah, sí, pero el alternador, ¿para qué? Oye, te acabo de decir... Sí, es como eso, ¿no? Y creo que a veces tenemos que ser seres humanos y especialmente, me van a intentar clavarlo con una aguja, andan pasando todo, te despapalle. Sí, sí, sí. Porque es algo, pues... Es un ritual. Es un ritual, güey. Yo sé, es un ritual. A mí la gente, la gente que dice que los tatuajes no duelen. Ah, sí. ¿Tú qué dices? Porque he conocido gente, no, no, me hice un tatuaje y no me dolió. Pinche tatuaje súper grande, ay, no me dolió. Sí, duelen, güey. Es que duelen. De que duelen, duelen. Hay unos que no lo van a sentir tanto y unos que tienen un umbral del dolor. Y ese mito de que, ah, que no tienes huevo o lo que sea. Sí, güey. Güey, yo he visto vatos acá, fortachones, grandototes, que se hacen un tatuaje aquí en el brazo y ando como que, güey, ¿cuánto te falta? ¿Cuánto acá? Y luego he visto muchachitas así como chiquitas que las duele el viento. Piezas de color y ando nomás en su celular o leyendo un libro como si nada. Y no es que uno esté más fuerte que el otro, es nomás el umbral del dolor es diferente para todos. Y luego cada quien es diferente. La mano del tatuador es diferente. Es que hay tantas cosas que tienen que ver. ¿Ustedes sienten cuando ya estamos así? Ya sabes que... Ah, sí, sí, sí. Si sientes que... Ah, sí, sí. Que ya no aguantan. Yo trato de darles un break. Antes como que me molestaba, pero ahora ya trato de ser un poquito más humano. Y les digo, ¿sabes qué? Hay que descansar. ¿Sabes qué? Hacemos esto. Oiga, déjame nomás termino esta parte para yo no tener que tocarla y seguimos, ¿no? Y trato pues de hacer un poquito más así. A dar un break. Sí, y luego ya como la manera que he estado trabajando y cosas que he aprendido, es como a veces es como queremos producir de más y queremos hacer algo y es como, hey, a veces uno se cansa y también pues el cliente no puede andar ahí. Tú también te cansas, ¿no? No te cansas de la vista a veces, de las manos, de las... De todo, pero yo siempre los miro como el pinche Jordan Game 6. Sí. Ya no puedo, ya no quiero, pero... A darle. Ya nomás falta esto aquí y boom. Y ya queda. Sí. Oye, este, ¿te gusta trabajar? Cuando es una pieza grande que lo haces en sesiones. Pues sí, por lo menos, antes sí se me aventaba muchas piezas, otra vez bien grandote me aventaba desde uno y por eso te digo, he trabajado mucho así como ocho, diez, doce horas, pero muchas de esas piezas sí está chido y termino y pues acabo unas cosas bien chivas, pero es el pedo, muchas de esas tengo que regresar y a veces tengo que retocar o a veces miro que ciertos detalles se unieron y es como, y he estado viendo y me he estado educando y viajando y todo eso, pues miro a otras personas y tenemos casi como, cuando es algo con mucho detalle, pues tenemos como el black and gray, como que las primeras sesiones es como una especie de base. Sí. Y luego de ahí le vas encimando y le vas puliendo porque sí he visto unos trabajos y dije, ¿cómo hicieron esto? Y dice, oh no, pues ella lleva como dos, tres sesiones y ya está visto como que vienen de otros países, a veces, oh sí, esta es la tercer pasada y es un retrato y es como, ah, pero sí se ve el lolo nítido y he ido como a ciertos seminarios y digo, pa, pero es que también pues entiendo mucha gente pues quiere su tatuaje, quiere acabar y allá. Y creo que, que creo que esa es la próxima etapa del tatuaje aquí en México, como que la gente ya está andando cuenta que esto es un arte, es como imagínate una pintura de óleo de un santo o algo así, nada más, pude haber tardado seis, siete meses de veladuras y todo eso y luego quieres la misma imagen en tu brazo en dos, tres horas, cuatro horas. Sí, 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 y eso que es piel que se anda moviendo, es maleable. Pues uno acá retorciéndose, güey. Oye, ¿y qué opinas de ese estereotipo que tienen de que, ay, los tatuadores son bien drogadictos, bien marihuanos? Oh, es que sí, y de hecho, este, voy a ser sincero, yo también caí en ese pedo, es que cuando yo comencé a tatuar era como así, de hecho hay muchas cosas que han cambiado drásticamente, antes era como que sí, güey, ya vas a una expo, es un desmadre, de hecho hay una leyenda también de ahí como había ganado varios premios, pues haciendo un despapalle, ¿no? Pero pues siento que las cosas han cambiado y creo que antes estaba un poquito más factible porque los tatuajes no estaban tan avanzados como ahora, y este, y ahora aunque sea como un tatuaje chico o algo minimalista, es mucho, eso tiene mucho tiempo de estudiar y todo ese show y ya, ya, ya no lo mismo, y luego miro muchas personas que son nuevos, relativamente nuevos, y dices, wow, ¿cómo andan logrando esto? Y ¿sabes por qué? Porque se andan enfocando, y de hecho hasta ando viendo más y más en las expos, porque conozco mucha gente desde pues de todas partes, nos vemos más y más, y ya no es como antes que vamos a agarrar, che, vamos a hacer un desmadre, y es como que, ah, vamos a cenar, y luego tenemos unas pláticas bien profundas del arte y todo, y creo que ha cambiado mucho, y luego como en el estudio también, eso es algo que siempre hemos tratado de mantener, que no sea como una fiestota, tampoco. Sí, un lugar de peda, de borrachera, de nada de eso. Porque hay muchos clientes que pues, pues este no es su entorno, y imagínate, se van a ir a tatuar y van a ver que, ¿cómo se llama? Que estés todo, todo, todo pisteando, fumándote un gallo y todo, y créeme, cada quien su creatividad de diferentes maneras, pero pues, yo siento en el trabajo y en el tatuaje tenemos que ser pues respetuosos, pero sí, es que yo creo que en todo, como los políticos, no más, unos hijos de la chingada. Hablamos drogadictos, hablando, oye, ¿tatuarías a alguien que pisteó o no? Sí, sí afecta el alcohol en la sangre, dicen que te la hace más como desvanezo, te la hace más delgado. Ah, sí, sí, como que diluye mucho la tinta. ¿Es cierto eso o no? A mí, yo no he tenido mucho problema con eso, la verdad, a mí lo que me caga más es que cuando andan pisteando, se andan moviendo, y andan acá y luego comienzan a hablar de qué sabe qué tanto y se ponen bien animados y es como, güey, te tengo que hacer esto, lo quieres de cierta manera. Como eso a mí lo que me choca más, y como te digo, como el estilo que yo manejo es como, pues, muy superficial y muchas como capas y veladuras, pues, conmigo realmente no, no sale como mucha sangre y cosas así, así que yo no he tenido ese problema, pero sí he visto con otras personas que sí, es que siempre les decimos, y también si llegas todo crudo, no manches, ya estás, de por sí estás de malas, y te vas a acostar a que te tatúen ocho o diez horas. Crudo, güey, no, no manches, no, yo sé, no. Ni quiero andar en la casa cuando estoy crudo. No, ya sé, ya sé, y luego, pues, yo cuando fumo mota y eso me tatúo, a mí no me gusta fumar mota y tatuarme, yo siento que me duele más, güey, no sé, a ti. No, ese es otro pedo, gente que se en pastilla y todo. Sí. Yo, pero sí, yo nunca les recomiendo nada porque yo no soy doctor. Y digo, mira, he escuchado que ciertas personas usan esto, pero hay mucha gente, si no estás acostumbrado a fumar mota y después voy a fumar para que se me quite el dolor. No. Güey, por una, no estás acostumbrado a fumar, güey. Sí. Todo paniqueado, güey, ahí. Sí afecta, ¿verdad? La marihuana. Sí, sí. Con los tatuajes, güey, o sea, el que lo están tatuando. Es que si estás acostumbrado y fumas todo el día, todos los días, pues, no creo que hay tanto pedo, ¿no? Porque ya estás acostumbrado, pero si es tu primera, o vi esta gente que se toma opioides y todo eso, pues, obviamente si son para el dolor, pero si, si no estás acostumbrado a tolerar esa madre, pues, andan vomitando y sale peor. Sí. Sale peor. Sí, no, yo lo que me, mi ritual que tengo es, este, me tomo, bueno, ahorita ya no, pues ya no me he tatuado así seguido, pero me chingaba dos Tylenol, me compraba un chocolate y una coca, güey, siempre. Ah, es lo que a mí me ayudaba. El chocolate me lo estaba comiendo durante la sesión y mi coca, güey. Y, pues, yo creo por el azúcar, no sé, para que me mantenga, güey. Sí, sí. Es lo que me gusta. Y es que todos tienen como diferentes rituales y a todos les va a funcionar diferente y, de hecho, lo que acabas de decir es muy, muy bueno también, la verdad, porque si andas como en una situación porque estás mojado, luego tu cuerpo se comienza a enfriar porque tienes un área que está mojada y luego te andan clavando y es como muchas cosas andan pasando y, pues, este, sí, el azúcar yo siento que está muy chido. Sí, no, y luego como también dijiste ahorita, el ambiente, tu entorno, como este shop. Sí, me ha tocado que tienen a veces un desmadre, música y todo y como que, ay, güey, me desconcentro, no sé, es importante. Sí, como te saca de onda, ¿no? Sí, pues, te saca de onda, güey, como que quiero estar en un lugar tranquilo, no sé, a veces me pongo mis AirPods y ya, güey. Sí, te vas en el viaje, ¿no? Sí, me voy en el viaje, güey. Pero, la neta, yo marihuana no, o sea, sí fumo, pero no en el para tatuarme, no es mi estilo. Sí, es que sí, como yo le digo a la gente y luego yo, la verdad, yo no fumo weed, así que no sé cómo está ese show y, pues, sí, las pocas veces que he fumado weed, sí me... Te paniqueas. Oh, me ha puesto bien mal, yo por eso no, ahí no le entro, por eso le digo a la gente, si no, no lo tuyo, no le entro. Hay muchos que fuman para su creatividad y los tatuadores, yo conozco, pues, mucho, imagino que tú has de conocer también que... Oh, sí, hay muchos artistas que así se dan, por eso te digo, yo no, yo para nada tengo en contra que fumen y todo ese show, pero, pues, obviamente, hacerlo de una manera irrespetuosa. Es que si te vas a fumar tu gallo, ve, date tu vuelta, fúmatelo, regresa, porque hay unas personas que fluyen bien chingón. Sí. He visto personas que fuman acá bien machín y luego digo, eche, tatuaje pasado. O sea, el vato se clava bien machín, ¿verdad? Sí, es como otro pedo y luego hasta he visto unos que se toman su shotsito de alcohol o lo que sea, pero ahí andan ahí fluyendo y es como, pues, bueno, cada quien, ¿no? Sí. Pero, pero también se puede ver más, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, como le digo a la gente, si es con la weed, yo creo que es algo que se puede hacer discretamente y regresar. Que se salgan y eso. Sí, y un poquito de perfume y el cliente ni ni cuenta se va a dar. Pero que no entres y la pinche bola de humo en el shop, güey. Sí, que no es ahí como con la churra ahí colgando, güey, güey, qué hace que arre, arre, decimos, decimos ahorita. No, pues, se ve mal esa madre, güey. Un bongazo ahí, ¿no? Un bongazo ahí. Sí, me ha tocado ver entrar a shops así, güey. Hasta yo fumaba con un tatuador allá en Los Ángeles. Sí. Pero, pues, ahí, güey, ya cuando me estaba tatuando ya todo paniqueado y dije, ¿para qué chingados fumé, güey? Dije, no, no, no sé, eso no. Hermano, algo más, güey, que quieras agregarle aquí, que a la gente, que le quieras decir de los tatuajes, algo que quieras hablar sobre tu shop, ¿qué, qué, qué se te viene a la mente, güey? Oh, pues, no, es que, es que el tatuaje es bien, ven como un, un tema bien intensivo, ¿no? Sí, sí, sí. Siento que es algo que puedes hablar como 30 horas. Sí, puedes estar hable y hable, y más informando a la gente que no sabe o que se quiere hacer un tatuaje, educar a la gente, eh, la discriminas. Es que hay mucho tema, güey, sobre el tatuaje. Sí, 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 la verdad, es como hablar de comida. Sí, 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 puedes hablar sobre, sobre mucho, güey, acerca de ese tema y algo que a mí me gusta, pues, como la discriminación y eso, me ha tocado, me ha tocado que, que me paran en la calle y una vez me pararon cruzando la calle enfrente de la casa de mi mamá hasta un 7-Eleven. Así, enfrente, crucé y me paró la patrulla, güey. Era, ya estaba en pijama, todo, y me tumbaron como 500 pesos o mil pesos, no me acuerdo qué, güey. Pero el vato como que, no, pues que andas todo rayado, que no sé qué, pinche morro, güey, nomás vengo al 7-Eleven, güey. O sea, iba a comprar leche, una pendejada así. Ya, pero, pues, sí, no me gusta, pero, pues, ya hasta hay policías que están rayados y todo, güey, también. Es que sí, es que creo como, ¿hace cuánto tiempo llevas lo de la cara y todo eso? No, ya, ya tengo rato, güey. Ya, como este, el acá, al otro lado de acá, ya tengo como unos 5 años, güey. Y es que en la cara se impresiona más, güey. Sí, sí, sí. O sea, se impresiona más. Pero para ti, bueno, te olvidas, ¿no? Sí, pues yo, como dices ahorita, yo ando normal por la calle y me ven y, ay, güey. ¿A quién están viendo? Sí, a quién están viendo, pero sí, cierto. Es que es la impresión, güey, de ver a alguien así, ¿verdad? Con tanto tatuaje. Oye, y algo que quiero hablar también, vi que hace tiempo llevaste a un vato, no me acuerdo de su nombre, que hace modificaciones, güey. Ah, sí, 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 sí. Ahí llevaste un vato, ¿no? Que hacía modificaciones. Sí, 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 de Dentecate, sí. Sí, sí. No, ese compas se la rifa bien mamachín para hacer acá el cejo, Simón, sí. Sí, es como, te digo, ahí va otro, es como, en el estudio siempre tratamos de traer a las personas más aptas para hacer ciertas cosas. Sí. Porque, pues, sí, eso es algo que, oh, yo he visto unas cosas que salen re temal con eso. Sí. De hecho, ahí tengo una de alguien que, no sé si se la terminaron cortando esa cosa. No mames, neta. Pero sí, ya nunca lo vi, pero sí, es que hay infecciones, es como, cada cosa donde te vas a modificar el cuerpo, pues, un tatuaje, sea lo que sea, pues. Pero ya modificaciones es otro, es otro tema más profundo, ¿no? O sea, esos que. Y luego, hasta eso yo siento que entre más, más, más estudiado y más, este, ¿cómo se llama? Estudio que le has hecho a eso, siempre puede haber cosas que pueden pasar, ¿no? Es que a veces uno también como, ok, sí, como tatuador, ¿no? Haces todo lo posible para que el tatuaje quede bien perro. Pero luego, si la persona se va a la playa, va y hace esto y lo otro. Al sol, a la alberca. Es como, es como, o sea, hay que hacer, ¿no? Es como, y a mí no me gusta echarle la culpa a los clientes, para nada, es como, oh, pues, bueno, pues, uno sabe, pero es como, ok, pues, bueno, tenemos que retocar, podemos tener que arreglar este pedo, esto no se puede quedar así. Pero, sí, es muy, muy. Las modificaciones. Es como si, si vas al hospital, hasta con doctores que tienen doctorado, quién sabe cuántos años, hasta. Sí. Hay fallas. Sí, hay fallas, hay fallas. Vi que, creo que hasta ponía perlas en el pene, ¿no? Sí, 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 tienen figuras. Figuras. Y todos los corazones también. Ah, madre. Sí. Y ahí se avienta la cirugía en el shop, ¿o cómo? Sí, es como un proceso. Sí. De hecho, él tiene todo su equipo acá, bien estéril, este, la manera de que, ¿cómo se me esteriliza todo? No, él hace un proceso que, la verdad, digo, está mejor que, 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 que el IMSS, ¿o? La verdad, toma mucha, mucha precaución para hacer las cosas. Y es lo que he visto, siento que los tatuados somos un poquito más punk rock. Sí. Pues, la gente que hace perfos y esa más, sí, de detrás, sí, sí, le meten más como higiene. Y más, más acá. Pero sí, es que es muy diferente a, a como clavar tantos milímetros de piel, a realmente hacer una perforación. Porque y luego los que cortan, o sea, el pene, o los que se hacen cosas así, que se ponen implantes. Ah, sí, los implantes. Ese vato que dices también pone implantes. Las calificaciones. Sí, esas madres también. Esa madres. Está cabrón, ¿verdad? Eso. Y eso sí, haz jugándole acá con, ahí sí tienes que saber qué pedo. Sí, tú no tienes nada así, ¿verdad? No, no, no. No más el corazón. No más el corazón partido, güey. Güey, los que se parten la lengua, ¿qué pedo? Ah, sí. Oh, y eso también, ahí sí tienes que encontrar a alguien bien, porque yo he visto unos que a veces se le queda entumido un, la mitad, y nomás una parte se le mueve y la otra se queda todo plástico. Ah, ¿en serio? Y hay unos hasta que le puede caer un nervio y se puede dañar. Yo he escuchado cosas y he visto cosas en internet, también como los que se inyectan tinta en los ojos. Ah, se tienen los ojos, güey, güey. He visto unos que digo, wow, es como, ahí sí son cosas que digo, carnal, especialmente estás en el ambiente. Sí. Sé como más responsable de contigo mismo. Sí. Esos que se tatúan los ojos, ¿qué? ¿Tú los tatuarías o no los ojos? Yo, yo no, yo no. Ni madre, sí. Sí, de hecho, hasta la cara también no me la tatuaría sin ofender. Ábrele, chila. No, no, no. No, es que también, es que yo soy mucho de eso, como con los tatuajes, especialmente cuando voy a tatuar a alguien, trato de tomar en cuenta cómo se van a ver con esos tatuajes. Sí. Y yo en lo personal, de hecho, hasta me hubiera gustado tener algo acá, pero yo siento que mi cara no tiene la forma para que luzca. Y siento que eso es también con el tatuaje que uno debería tomar en cuenta, porque a veces hasta nos llenamos con cosas y ya ni tiene coherencia. O nos ponemos algo que realmente no va en ese espacio. Es como también tomar en cuenta cómo se va a ver, como yo le digo a la gente, mira, ¿sabes qué? Si es su primer tatuaje, su primer manga, siempre les trato de sugerir, hazte la manga izquierda, siempre cuando te pongas un reloj o una para vestir, se mira hasta elegante, se mira como esa presencia chida. O si te vas a tatuar el pecho, pues hay que tratar de hacer el diseño para todo el pecho. Porque obviamente puedes poner algo aquí y luego después algo aquí, pero es algo simétrico. Sí. Si no quisiera hacer algo. Y aparte, pues, tienes que estar mamado acá, no sé. No, no, no. Calilla, pues, oye, chipanzota acá de. Es que yo creo que es el ritual para cada persona. Y he visto que esta madre, entre más estudiado, más todo, más te prepares, creo que es como el único oficio o es el único, ¿cómo se llama? Como producto o lo que le quieras llamar, este señal, lo que sea, donde uno entra y realmente no sabe qué va a pasar. Obviamente uno, pues, ya sabe cómo hacen las cosas. Hay clientes que ya se han tatuado varias veces, pero realmente no sabes qué va a pasar. No sabes cómo va a terminar. Eso es como... Es el emoción, la adrenalina, ¿no? O sea, el ritual. Sí, pues, un ritual. Esto, ¿cómo va a ir hoy o qué puede pasar esto? Sí, si tomas a Watkins ahí o no. Sí, 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 sí. De hecho, nosotros siempre andamos aceptando Watkins. De hecho, para eso también tratamos de tener más artistas, porque antes siempre todos estábamos bien llenos, los que estábamos de planta, y, pues, comenzamos a agarrar más artistas de visita y todo ese show para, pues, sí, tener eso, porque a veces entre... Si a los clientes les encanta tu trabajo y todo, pero hay mucha gente que, pues, no quiere esperar mucho tiempo. Es como que me lo quiere hacer ya. Sí, me lo quiere hacer ya, o a veces, ¿sabes qué? Te puedo aguantar un mes, dos meses, pero ya seis meses, un año, pues, si hay vatos que están así, ¿verdad? De un año, seis meses, un año de espera. Y está muy cabrón. De hecho, yo lo hice unas cuantas veces, pero no me gustó, pues, porque a veces, pues, viajaba a cosas o se atoraba algo, es como, pues, o el cliente no pudo venir, es como, pues, ¿qué arreglándalo? Pues, ¿cuándo tienes tiempo? Pues, en otros seis meses, un año. Nueves toda tu agenda. Sí, es como todo un show y es como ahorita me gusta hacer dos, tres meses, atiendo a quien atiendo y ya, porque a veces no vas a poder tatuar a todo el mundo. Y luego hay personas que hasta se han portado bien groseras, que, no, ahí estaba esperando y que, ¿por qué a mí no me quieren dar así? Es como, créeme, uno que si fuera por mí, yo tatuaría a todos, ¿no? Pero es imposible. Y, pues, por eso en el estudio tratamos de tener muchas personas ahí. Y luego yo también me evento walk-ins. Yo, sí, sí, a veces voy, qué decir, mis días de descanso, ando haciendo cosas en el estudio. Pero, si alguien quiere algo y estoy disponible, yo ya se los hago con todo el gusto del mundo. Obviamente no los voy a hacer todo una manga, pero... Algo chiquito, algo así. Sí, tiene unas letras. Es que yo siempre he sido tatuador. Sí. Y siento que ese es un punto que siento muchos, se les ha olvidado, o entran a esto pensando que se van a decir como superestrellas y todo. Es como, somos tatuadores, tatuadoras. Es que, esto es nuestro oficio. Tómalo en serio. Hazlo con amor y, este... Amor al arte. Amor al arte con la panda de acá, porque eso está mal. Es que yo he visto mucha gente que, de hecho, que conocí cuando había comenzado y todo, y ahora muchos se hicieron bien famosos, todo ese pedo. Pero, si mi mamá es bien, pues, güey, ¿tú no eras antes así? ¿Qué te pasó? Y era lo que te iba a preguntar también. A veces mucha gente se intimida al entrar a un shop, por primera vez. O sea, me ha tocado, pero yo también. O sea, llegué a entrar por primera vez a un shop y así que me quedaba, güey, no sé. Que ese ambiente a mí no me gusta. No sé, lo trato de mantener más cool el ambiente. Así lo hacen ustedes, mantenerlo más... Sí, de hecho, mucha gente, pues, hay muchos clientes que hasta les gusta estar ahí. Sí. Van y visitan y todo ese show. Van, compran merch, nos van, nos saludan. Y luego, pues, por eso, de hecho, nosotros en el estudio, antes teníamos una sala de espera chica. Pero, pues, este, ampliamos la sala de espera para que puedan tener un lugar los clientes. Sí. Porque queremos que se sientan cómodos ahí. Ahí está la tele, ahí está el web, ahí todo. A veces hasta juegan el Nintendo Switch y todo. Y, de hecho, hasta tenemos una terraza también. Sí. Porque hay unos que a veces no quieren estar ahí metidos todo el día. Pues, ahí, pues, subir ahí arriba, tomar el aire, relajarte. Como tratamos de enfocarnos mucho en el cliente también y en el arte. Ok. Y, sí, de hecho, como el área de sala de espera es como el tamaño de un tattoo shop. Sí. Pero está chido, es como para que se puedan sentir cómodos. De hecho, hasta tenemos para que enchufen sus teléfonos, carguen su celular ahí en su mismo asiento. Sí. Tratamos de ser lo más, más cómodo posible porque hay muchos que ya saben cómo está el pedo, pero hay muchas personas que es su primera vez. Sí. Y, pues, quieren algo, pues, pues, se quieren sentir ahí bien. A gusto, pues. Sí. Y, de hecho, sí, ya no hay tanto ruido, no hay tanto desmadre, está chido. Sí. Está como chido el ambiente también. Ya me traté, pues, ahí con ustedes. Ah, sí, sí, sí. ¿Y cómo le sentiste? Bien, bien, la verdad me gustó mucho. ¿Te trataron culero? El jo, el geo, ¿cómo se llama? El geo, sí. El geo. Oh, no, ese güey trató bien chido. Sí, pues, ese güey fue el que me hizo acá la cabeza. Y sí, no, todo bien, la neta, todo bien chido. Llegué y todo, me recibió, pues, una muchacha ahí en el mostrador y todo, ¿no? Todo, todo, todo bien. Sí, como profesional. Sí, no, todo profesional, no había desmadre ni nada, no había ruidos acá que, puta madre, a veces ponen de todo, la música, todo lo que da y te desconcentra, quieras o no, pues, te desconcentra. Sí, sí, sí. Pues, algo más, mi querido amigo, ya. Uf, es como te digo, yo creo que ese es un tema que nunca pongo para de hablar. Ay, carnal. Pues. Ponemos tus redes sociales, ya tenemos aquí casi una horita, diez minutos más o menos cotorreando. Oh, wow, llevamos una hora diez. Una hora diez. Se siente como cinco minutos. Como cinco, ¿verdad? Ponemos tus redes para que te sigan, te taggeamos el shop. Suscríbanse. Suscríbanse, ahí lo pongo ahí y pongo tus fotos ahí al lado de tus trabajos que has hecho, carnal. Ah, sí, 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 estaría chido, estaría chido. Y, este, y, pues, ahí luego, si conoces a alguien, me los mandas para acá, ya que el, 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 el Fer me quedó mal, güey. Ah, sí, sí, sí. Ahí para que, para que los regañes. Ay, Fer, ¿qué pasó? Sí, Fer, pero bueno, luego ahí lo, lo reagendamos, güey. Sí, luego lo jalamos para acá. Ahí te lo traes. Ahí te lo traes de las orejas al vato, güey. No, y él trabaja bien chido. ¿Has visto los trajes que está haciendo él? Sí, no, él trabaja bien chingón, güey. Los, los tradicionales lo que hace, ¿no? Sí, sí, sí. Los colores muy chingones. Por eso lo quería traer también, pero luego. Sí, ¿has visto los del Alex también? No. ¿Los traes? Ay, ya se los traes bien chingón también. Pues, es que todo el estudio, el spa, tiene su, su color, la, la carita, así, la carita, la bocada. Ah, creo que sí la he visto también. Sí. ¿Tienes alguien que haga letras chingonas o no? Ah, sí, de hecho, siempre tenemos varios que, que, que vienen de visita y se van y van y vienen también. Y, este, sí, como la luz que hace Blackbird, es, uy, tenemos tantos artistas de ahí que, sí, luego también todos los visitantes también. Yo siempre le digo a la gente, estén pendientes cuando andamos anunciando gente. Pues, cada rato, ¿no? Hay que estar ahí. Sí, sí, de hecho, como ahorita todavía está el Cris Flores, hace unos retratos bien bonitos, ¿no? Sí. Hace la rica para los retratos bien chingón. Y, este, sí, sí, el Javier hace geometría. Ah, es que, puede hacer una lista inmensa de gente que va y viene y, pues, sí, yo les digo, nomás pongan atención ahí a la gente que viene y todo. Hay talento, ahí, de todo modo lo publicas en tus redes, ¿no? Sí, 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 en la página. Sí, siempre, siempre. Ahí estás publicando quién va a venir, guest spots que lleguen ahí contigo. Sí. Este, pues, bueno, carnal, ya sí, ya estuvo. No me quiero ir. ¿Qué dices? La caminata, güey. Ya sé. Está aquí a dos cuadras, carnal, dice. Sí, ya, ahorita vamos a subir al rojo, ¿no? Al rojo. A mí me encanta andar en taxi. Sí. Sí, ya sé, sí. En carro y todo, pero yo siempre ando, siempre ando en taxi. No, pero te dije, aquí está a dos cuadras, güey. Dije, tú en galerías. Es que en el GPS me mandaba por acá. De hecho, cuando me bajé en galerías y dije, pues, bueno, de aquí lo voy a tomar porque ahí es donde, según se metía para hipódromo. Y sí, de hecho, hasta cuando agarré el Uber, me metió por hipódromo, di una vueltota por acá y dije, no, pues, sí, sí, está, sí, está retirado. Y luego ya cuando me dejó aquí, dije, güey, sí, camino para acá y tal. Aquí a dos cuadras, carnal. Pues, bueno, hermano. Unche GPS, ¿no? Unche GPS. Unche GPS, güey. No, pues, chido, güey. Gracias por aceptar la invitación. Oh, no, yo estoy bien agradecido de estar aquí, la verdad. Ya sabes que aquí tienes un espacio. Cuando quieras volver a venir, le seguimos cotorreando. Sí, claro. Ya que ponga el otro micrófono, te jalas a alguien y ahí cotorreamos algo chido entre todos. Hasta te digo con las lámparas conectar los micrófonos. Los micrófonos, no, pues, ya los micrófonos, ya los audífonos, güey, te los rifaste ahorita. Lo pudiste conectar, güey, yo no podía y según yo vi un chingón y no pude. Hasta que tuve volar y pues era acá. No pasa nada. De hecho, cuando tatuamos antes, en las fuentes tenía para el pedal y para, ¿cómo se llama? Para el cable que va para la máquina. Y también te confundías. Y siempre nos pasa, ¿y por qué no prenden, por qué no prenden? Es como... Ah, en el otro, ¿eh? Ahorita ya estaba así también. Y dije, fuck, ¿por qué no prende esta madre? Y tú, güey, va en el otro. Ah, pues sí, güey. Pues bueno, hermano, muchas gracias, güey. Muchas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ti. Y te hacemos tag ahí en los videos. Y chido, carnal, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estoy más que agradecido. Y pues, este, sigan aquí el show, suscríbanse. Y este... También en tus páginas, güey. Ah, sí. En las páginas sí, vamos a etiquetar aquí todo. Sí, es la de... Que ayudarnos a todos a crecer, ¿no? Exacto, de eso se trata, ¿verdad? Es la comunidad. Sí, Tijuana es una chingonería. Sí, ah, güey. Que todo el mundo se dé cuenta, ¿no? Sí, ah, güey. Y de eso se trata, traer el talento tijuanense. Vamos a traer a todos los tatuadores internacionales. Ay, güey. Los que lleguen de todos. De todos. De todos. Todo el mere que tengas. Todos. Pues chido, carnal. Gente, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Y nos vemos en la próxima. Bye.